Somos tantos que no entramos Somos valientes, nos preocupamos, somos impacientes Somos feroces, cantamos desde nuestras entrañas Seamos capaces de creer que lo que hace especial Son momentos, encuentros, historias que contar ¡Ey! 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 Un marzo de caro crear barato, tu libro cantado Pensamientos, un horizonte plagado de extraños Que nos quieren estorbar lanzando piedras en nuestro tejado Y encontraremos la manera De escapar del interminable invierno Tanto insistió el jornalero Tanto elevamos nuestras voces Que nos oyeron en el infierno Cuanto tiempo perseguido Rebuscando en los escombros de mi ser Guardo miles de secretos Aparecen cuando no los quieres ver Y encontraremos la manera De escapar del interminable invierno Tanto insistió el jornalero Tanto elevamos nuestras voces Que nos oyeron en el infierno Oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh